Seguimos en nuestra agenda abierta y lo anunciamos. Ayer 50 colectivos, organizaciones civiles, sociales, de derechos humanos, bueno, un montón de sector de la sociedad mexicana convocó a partir del día de hoy a un campamento. Se van a plantar. Los indignados mexicanos también se hacen presentes. Esto va a ser en el Zócalo, el corazón de la capital. Y Laura Simón está con nosotros. Laura, ¿cómo te va? Un placer tenerte. Contanos qué pasa el día de hoy. Buenas tardes. El primero de septiembre era conocido en México como el Día del Presidente porque en medio de una gran ceremonia acudía ante el Congreso a rendir su informe anual de labores. Esto ya no es así a partir de la llegada al poder de Felipe Calderón. Habida cuenta de que el partido en el gobierno, Acción Nacional y sus aliados en el Congreso modificaron la ley para que el jefe de Ejecutivo no tenga que acudir más a la Cámara de Diputados toda vez que la oposición de izquierda no lo acepta como presidente legítimo. Hoy solamente tiene que presentar su informe por escrito. Pero hoy en el Zócalo, aquí en la Plaza de la Constitución, organizaciones civiles, sindicales y sociales han organizado un contrainforme de gobierno que tiene como eje la soberanía nacional, la seguridad y la crisis económica que vive el país. Por la tarde, el presidente Felipe Calderón tendrá que presentar por escrito, decíamos, a través del ministro de Gobernación, su informe ante el Congreso y mañana le dará un mensaje político en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Mis reportes de la Ciudad de México, Lourdes, estaremos informando de los pormenores de este contrainforme aquí en el Zócalo Capitalismo. ¡Que viva México! Muchas gracias. Bueno, que viva México se escuchaba de fondo. Recordemos, hoy presenta el informe, pero solamente lo entrega al Congreso. Teme abucheos. Teme que le reclamen todo lo que viene sucediendo en México. Mañana va a leer ese informe, el resumen de la gestión del último año en otro lugar. Es atípico eso, pero bueno, vamos a ver de qué manera lo reciben también en la calle estos ciudadanos indignados mexicanos también a partir de hoy.